Como los fondos los tiene Estados Unidos bajo control americano, le autoriza un desembolso de 50 millones de dólares. Y de lo que pasa, esos 50 millones de dólares no responde Estados Unidos. Estados Unidos responde de la transferencia, que además es ilegítima, porque ese dinero ni es de Maduro ni es de Guaidó, es un dinero de los venezolanos. Y Estados Unidos autoriza que lo retire un sector de la política venezolana, Guaidó, sin ningún propósito noble, porque ahí eso solo se usa para pagar funcionarios. Casi todos ellos vayan en aviones privados. Un vuelo, en estos días voló Borges de Europa hacia América del Sur, es un vuelo que vale normalmente 25 mil dólares. Y supongo que sean cuatro vuelos mensuales, son 100 mil dólares en 10 privados. Ellos no vuelan en comercial. Tú nunca ves a López en comercial, ni en primera, simplemente... Bueno, López llegó a Ecuador y a Perú en un avión privado de sofleta. Siempre llegan, siempre vuelan en aviones privados, y además alquilan casa, carros blindados. Guaidó, cada vez que sale una gira a su casa en el país, va como un carro blindado distinto. Una flota de carros blindados, un carro blindado vale 150 mil dólares. Tú compras seis carros, ya se te fueron un millón de dólares. O sea, eran puros gastos que no se justifican. Que solo son para el provecho, el usufructo y el bienestar de los que están en la rosca autorizados por Estados Unidos. Eso es un delito. Tú no puedes agarrar el dinero de los venezolanos para despilfarar. Hay unas cantidades asombrosas. Pero todo eso tiene una justificación en el discurso político. Estamos luchando. Se trata del régimen, de la dictadura, como dicen ellos, de seguir peleando. Es más, tengo entendido que en las primarias, tú que las mencionas, hay un conflicto entre dos grupos allí. Sobre si debe ser con el CNE, con inhabilitados. Y Guaidó lanzó su candidatura. Él que es presidente interino, lanzó su candidatura. Que uno dice, ah, y entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es presidente de qué? Pero, digamos, hay una actividad política, todo un discurso que, bueno, en esos reales encuentra soporte. Pero esto es una mampara, un teatro. Te estoy diciendo que la Asamblea, que supuestamente es la verdadera, aprobó en junio del 2021 por rogar su existencia por cinco años. Y por rogar a Guaidó por cinco años más es que Guaidó supuestamente es presidente hasta junio del 2026. O sea, pasa el 2024, hay elecciones presenciales, pasa el 2025, elecciones de gobernadores y alcaldes, y él gobierna hasta el 26. Tú sabes muy bien que no gobierna. Aquí, como dice, cuando tú llamas a Flores, ¿quién dice a lo? ¿Maduro o Guaidó? Maduro es reconocido y cada vez la gente se ha dado cuenta que fue un error, un disparate, haber reconocido a Guaidó como presidente. Pero no hay una sola corrección del discurso del interinato. O sea, voy a elecciones, yo soy candidato, ah, pero ven acá, tú no eres presidente o qué. Pero no hay una sola discusión ni explicación sobre eso, no hay ninguna, que es lo que yo te reclamaba al principio. Porque si tú explicas, si tú discutes, bueno, consigues salidas, enmiendas, errores. Fíjate, la división opositora es culpa, no solo de esos manejos, que hay unos excluidos y unos beneficiados, sino además de una cosa peor, que es que las decisiones se imponían, las decisiones no eran consultadas. Luego, la relación con los Estados Unidos, oye, que es una relación que uno sabe si es de aliado o de dependencia, porque historia es como el quinto elemento, allí no, el 4G, el 5G. Y tiene una fuerza, generalmente coinciden las políticas del interinato con las intenciones de otros países. Y además, ahí hay una confusión entre Estado y Maduro. Una confusión grave, o sea, una cosa es el gobierno de Maduro y otra cosa es el Estado de Venezuela. Claro, claro. Y yo, por ejemplo, una vez conversando con el embajador de España, le preguntamos, bueno, si la oposición del G4 le sacó el 40% en las últimas elecciones de alcaldes y gobernadores, y la oposición que no es del G4 le sacó el 60%, ¿por qué no reconocen la existencia de un grupo opositor más grande que el G4? ¿Por qué tienen que reconocer al G4 en las convociones de México? Y el embajador no dijo, porque es el que apoya a Estados Unidos. ¿Cómo era lo de México? Porque tengo entendido, apareció un funcionario, no recuerdo el nombre, del gobierno americano, diciendo que si no había México, venían más sanciones. ¿Cuáles sanciones adicionales le pueden poner a Maduro? ¿Será que le van a cortar la valoración del bigote? Las sanciones son de dos tipos, comerciales y, digamos, financieras y personales. Ya tiene cautos de detención, tiene 10 millones que lo descubra, que lo lleven presos, quitaron el petróleo, le cerraron el Fondo Monetario, no lo hagan crédito. O sea, ya todas las sanciones malvadas, las peores, ya se las pusieron a Maduro, ya no hay nuevas sanciones. Bueno, salvo que le corten el pelo y el bigote, pero más allá no hay. O sea, esa amenaza, es una amenaza burda, es una amenaza que no tiene bufa, que no tiene materialidad porque no hay nuevas sanciones. Lo único que queda ahora es arreglo. Con el lío del petróleo y del gas en la guerra de Ucrania y Rusia, el problema del petróleo venezolano se convierte en una cosa importante para los próximos 20 años, no para ahora. Y entonces, ya digo, Maduro lo que hace, se senta a esperar que dejen que Estados Unidos negociara. No han negociado más porque como eran las elecciones intermedias ahora en Estados Unidos, puede ser una influencia negativa para que los republicanos ganen. Los demócratas no podrían aparecer como alentando a Maduro y negociando, pero estoy seguro que después de eso van a negociar. Por cierto, el gobernador Dizante de Florida, el Estado de Florida se ha convertido, por los venezolanos, cubanos, etc., en el soporte republicano. Bueno, Trump, en las dos elecciones, en las que ganó y en las otras, ganó allí. Sobre todo por los venezolanos. Hubo venezolanos que fueron a los actos, andaban haciéndole campaña a Trump. Pero resulta que Dizante montó en un avión a los inmigrantes venezolanos, se lo tiró a Kamala Harris y eso ha producido un... Bueno, ahora hay denuncia de que Soros les está dando plata para que lo demanden, pero lo cierto es que en las encuestas Dizante, que es más radical que Trump, que le va a disputar la presidencia a Trump, bueno, está perdiendo por tres puntos el Estado. O sea, los venezolanos mismos dicen, ah, no, chicos. Pero no, porque son muy tan proctrón. Claro, pero ese hecho de utilizar los refugiados como arma política, eso no se había visto nunca. Es una innovación en la política norteamericana. O sea, todo ganar a un inmigrante y ponerse a los otros estados. Eso nunca se había visto, jamás, ni en Europa. Esa es una innovación malvada de utilizar a los venezolanos y a los cubanos como instrumentos en una lucha política de la cual no tienen culpa. Es una cosa. Pero para ganar las elecciones en política, la gente apela a los métodos más terribles. Vamos a ir al corte y regresamos con Eduardo Centella y sus revelaciones económicas, porque Centella es más administrador. vamos a tener que comenzar. EstF reachable como ....